Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, un gusto compartir nuevamente, iniciar semana con ustedes. Bueno, pedirles, bueno, gracias, ya vamos activando cámaras, muy bien. Buenas noches, excelente, muchas gracias. Hoy me la prestaron. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así ya podemos vernos. Bueno, qué tal su inicio de semana laboral, cómo ha estado este día. Ya quiero que sea viernes. Ya queremos que sea viernes. Ay, ay, ay. La semana pasada sí me encontraba. Bueno, andaba, estaba el día martes y me preguntan cómo me iba. Yo, la semana ha estado muy pesada. Se quedan, pero apenas vamos comenzando. Y yo, y empiezo a hacer cuentas de que apenas llevaba dos días. Así es que lo entiendo, compañero. Buenas noches, buenas noches, bienvenida, bienvenidos, Claudia, Franklin, Melissa, Juan Francisco, Katerin, Judith. Vamos a ver a quién tenemos por acá. David Colorado, Gustavo Marrenco, Mario Menéndez, Ever Antonio, Marvin García, Luis Fernando, Bueno, coméntenos qué les pareció el ejercicio, la práctica que estuvimos realizando, la tarea. ¿Estaba fácil? Sí, estaba fácil, solo que había que pensar un poquito. Y eso fue lo bonito. Eso fue lo bonito. ¿Y la tabla de multiplicar? Ahí es donde había que pensar, en esa. Bueno, bueno, perfecto. ¿La hacemos juntos? Sí, para confirmar si le hicimos bien. Vaya, vaya, perfecto. Vamos a compartir pantalla entonces. ¿Me indican, por favor, cuando ya puedan visualizar la pantalita? Sí, sí, mira. Muy bien. Bueno, en lo que estamos aquí trabajando, a lo mejor algunos compañeros se nos pueden ir incorporando y luego pasamos a asistencia. Bien, entonces empecemos a multiplicar por acá. Vamos a repasar la escuelita. ¿A cuántos castigaron por no sabernos la tabla? ¿O todos éramos diez? A mí hasta la del cinco me puede preguntar. Ya la vamos a hacer entonces. Muy bien. Nunca me aprendí del seis hasta la del nueve. La del nueve ni loco me la puedo. No, dale más. Permítelo, buscamos el teléfono. No es por enamorarlos, pero me puedo hasta la del tres. Uy, eso ya es demasiado. Yo hasta la del dos me sé. Bueno. O sea, hasta ahorita están diciendo que era requisito para el curso de Excel saber multiplicar eso. No lo dijeron antes. No me hubiera notado. Menos mal, menos mal. Bueno, entonces vamos a trabajar en esto. ¿Con qué tabla comenzamos? Con el uno. Ok. La del uno, la fácil. ¿En qué celda nos vamos a ubicar entonces? En la B2. En la B2, perfecto. ¿Qué es lo primero que vamos a introducir? Igual. Muy bien. Introducimos el signo igual. Permítame. Creo que me moví. La B3. Ahí está. Ok. Hoy sí, ya estamos bien. Ya entró, ya dijiste el signo igual. Ahora, ¿qué sigue? La celda. ¿Qué celda? A2. 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 Ah. Vaya. ¿Con qué tabla vamos a iniciar? Con la del uno. ¿Entonces? Ah, la B2 sería primero. ¿Igual? ¿B2? ¿Quién es B2? No, sería A2 por B1. No. Es lo mismo, ¿no? Ajá. ¿Cómo que depende del lado si querramos hacerla? Ajá, pero me decían B2. En eso era que estaba. Ah, perdón. B1. Correcto. Ay, sí. Perfecto. A2 aquí. Por... B... A2. 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 Ay, ay, ay. A2 por... Gracias. Por B. B1. B1. Vamos a verificar. Guau. Uno por uno. Uno. Le pegamos. Ahora, si hacemos el arrastre, la idea es hacer esto así, rápido. Entonces, nos ubicamos en la celda uno y nos vamos al botoncito verde. Ponemos el cursor hasta que esté la cruz negrita. Clic izquierdo y arrastramos. Hasta el 10. ¿Qué pasó acá? Nos dio error. Ajá. No, perdón. Vamos a ver qué significan las almohaditas. Qué más grande el número. Qué más grande el número. La cantidad muy bien, no cabe ahí. Entonces, ¿en qué estará nuestro error? Hay que hacerlas. Hay que danclar. Ajá. Ajá. Vean, la primera sí nos dio porque es el primer valor. Ahora, vamos con el número dos. Aquí vamos a ir uno por dos. ¿Y por qué esta nos dio dos? Tal vez porque se multiplicó a sí mismo. Es que en la B2. O se sumó a sí mismo. El valor uno. Ajá. Exacto. Voy a alejarme aquí un poquitito. Hay más todavía para que se vea. Vale, pero aquí vemos que está operando la celda B2. ¿Y quién es B2? Es el uno. Y dice uno por dos. Dos. Entonces, ahí sí nos dio, pero casualidad fue porque aquí había un uno. Ajá. Y entonces, acá dice dos por tres, como él va arrastrando, miren, va multiplicando el dos por el tres. Cuando tiene que decir uno por tres, tres. Veamos acá. C2 por D1. Entonces, ¿a quién vamos a anclar para corregir esto? A la A2. A la A2. Ahí está anclada ya. Bueno, realizamos solamente eso, ¿verdad? Vale, y realizaremos el arrastro. Ajá. ¿Vemos? Estamos bien. Sí o no. Sí. Vaya. Ahora. ¿Cuál sería el siguiente? Sí. Yo tengo una duda, Inge. Ajá. Este, yo lo hice anclado, pero solo el A. Dejé el signo de dólar A y luego el 2 sin el signo de dólar. Porque se me hizo más fácil personalmente arrastrar incluso hacia abajo, deslizarla y también deslizarlas a los lados. A eso, a eso. Y vamos porque ahora nosotros queremos aplicar el arrastre hacia abajo, miren. Vamos a ver qué pasa. Con este arrastre, de esta forma, bueno, miren. En esta tengo anclada A2 por B1. Entonces, ¿quién es A2? Es el 1. ¿Y por quién se va a estar multiplicando siempre? ¿Ven? Por B1. El otro, por B2. El siguiente, por B3. Y aquí siempre nos da 1 porque el número que va arriba, porque como el primero fue 1. A2, está multiplicando este por este, 1. A2 por B1. En este caso, A2 por B2. A2, ¿quién es? Es el 1. ¿Y quién es B2? 1. Entonces, ahí va 1 por 1. 1. ¿Ven? ¿Cómo corregiríamos esto? ¿Cómo podríamos hacer? Borrando el signo de dólar del número 2 y solo dejando el del inicio, el del A. Bloqueamos entonces a la columna A. Dejamos libre a la 2. Y dejamos corriendo al B1. A ver. Tenemos que anclar también el B2. ¿A quién? A ver. Sí, en ese caso, como está multiplicando hacia abajo, siempre se va a usar el número que está en B1. Así que B1 tiene que quedarse anclado y las celdas que están a la parte izquierda se van a ir corriendo. Entonces, el signo de dólar sería signo de dólar B, signo de dólar 1, y lo de la columna A lo dejas sin signo de dólar. Así, cuando vas copiando y pegando, siempre se va a multiplicar por 1, pero se va a ir corriendo con todos los números de la izquierda. Sé que es algo difícil, sé que es algo difícil de explicar, pero, ah, ahí está. Pero yo me acordé también, Inge, yo hice lo mismo que él, pero ahí me hice bolas. Porque ya al momento de querer arrastrar hacia mi derecha, me pasaba lo mismo porque se me quedaba anclado el B1. Entonces, ya no me funcionaba. O me funcionaba hacia abajo, o me funcionaba hacia un lado. Básicamente, si vas hacia abajo, tenés que anclar los números que están en la fila 1. Y si vas hacia los lados, tenés que anclar las celdas que están en la columna A. A ver, Gabriel, disculpe, tenía una preguntita por ahí. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ingeniera. No, solamente es que me conecté un poquitito tarde, entonces no sé si ya pasó asistencia. No, 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 todavía no. No hemos pasado asistencia todavía. No, estamos aquí resolviendo este ejercicio. Ok, ahorita, maestro. Gracias. Bueno, bueno, vemos que cada quien lo ha hecho de forma diferente. Algunos han iniciado aquí, así como lo estábamos haciendo de primero. Y después, ¿qué hicieron de, después de haberlo hecho así? Yo lo hacía manual, en realidad, la primera columna la hice, o sea, sí deslicé todos hacia abajo, pero sí iba corriendo manual el B1, B2, B3 y así, solo había dejado anclado el A1. Sí, yo también, solo que yo los iba arrastrando para los lados, no para abajo, entonces. Pero igual lo hacía manual la primera, ¿verdad? Ajá, hacía manual la primera del B para abajo, lo hacía manual, pero anclaba el A, digamos, a 1, a 2, a 3 y cosas así, y las celdas así, para arrastrarlos para los lados. Yo hice lo mismo también, solo para los lados. Está bien. Para donde nosotros la hiciéramos, está bien, porque lo que nosotros vamos buscando es que nos dé, es que esto nos esté funcionando. Aquí no hay una, no hay un camino, aquí nosotros podemos tomar, perdón, diferentes rutas y lo importante es llegar al objetivo. El otro punto importante es agilizar el proceso, realizarlo tal vez una vez, así como hemos hecho este, y luego aplicar relleno, aplicar relleno. Independientemente si lo hacemos así, luego tal vez otro lo pudo hacer de acá, una vez, luego aplicar relleno hacia allá, otro hacia abajo, es válido también. Claro que no de esta forma como lo tenemos, pero sí es válido. Lo importante aquí es aplicar las referencias absolutas y como mejor a nosotros nos parece. Aquí no hay un camino así, solamente nos vamos a ir por acá, y ese va a ser el ganador. Cada quien tiene diferente lógica. Lo importante es aplicarlo y lo han aplicado bien porque ya vemos, unos lo han hecho de una forma, otros lo han hecho de otra. Entonces, eso es lo importante. Inge, una última pregunta. ¿Dónde? No hay manera de que, o sea, no hay como una fórmula que le permita fijarlas, o sea, no sé cómo explicarme, como que le permita arrastrarlas tanto para abajo como para un lado y que le dé el resultado. Siempre tendría que quedar solo una anclada. Vaya. Ajá, no se pueden anclar las dos, digamos. Ah, ¿qué? Vaya. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ajá. Vaya. ¿A quién necesitamos anclar entonces? Identifiquemos eso primero. Se podría anclar a dos. La primera celda. Vamos a ver, igual. A dos. A dos. Toda la celda o solo la columna o la fila. Recuerden que aquí tenemos la mixta. Podemos bloquear una columna para que corran la fila. Solamente la columna. Solamente la columna. Solo se puede, solo se puede bloquear una. Vaya. Ya bloqueamos la columna. En este caso se quedaría bloqueado la A. Para que la fila, si yo arrastrara. Se va deslizando. A ver. A ver. A ver. El signo por, ¿verdad? Ahora, ¿por quién? Por B2. ¿Por B2? Por B2. Por B2. B2. Vaya, pero ahí si anclamos también la B2, se nos iría corriendo siempre multiplicándose por esa. Estamos seguros que es B2. Es B1. Es B1, perdón. Y si anclamos solo la B, igual como hicimos con la A. Pero para eso sería solo arrastrar para abajo. No se podría arrastrar también para el lado. Ajá. O sea, lo que quieren es arrastrar para ambos lados. Exacto. Pues, ¿por qué lo están fijando con el dólar? ¿No hay que quitarlo? No, porque si lo quita, hay que fijarlo porque si no se... Si lo hace solo como relativa. Relativa, creo. A lo mejor. Lo estoy pensando. Se va a ir multiplicando por 2, por 3, por 4 y así. Por el mismo siempre. Ajá. Yo creo que esa es una limitación. No se puede hacer. Porque si bloqueamos las dos, se van a multiplicar con esas dos siempre, aunque las movamos. Exacto. Entonces... Sí, en esa parte volvemos a la anterior. O bloqueamos una o trabajamos con la otra. Una de dos. Entonces, aquí les decía, lo importante es hacerlo, identificar a quién vamos a bloquear, con quién vamos a estar trabajando. Pero en este caso... Sería programación eso. Sí. Para poder hacer eso. Más adelante vamos a trabajar... Bueno, ya más adelantito vamos a tomar decisiones ya. Pero bueno, entonces, lo importante, como les digo, ustedes ya identificaron, ya estamos desarrollando la lógica, estamos trabajando esto, bloqueo esto, pero lo otro, ¿cómo hago? Si lo bloqueo también, entonces, ya hay una discusión y vemos, vamos a tomar la mejor alternativa, la mejor decisión. Bueno, entonces, si nosotros lo trabajamos para acá o hacia abajo, es válido. Una de las dos. Ahora, vamos al... Al tema de este día. Ah, lo otro, el otro ejercicio fue este. Este, 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 ¿verdad? Este estaba fácil, ¿verdad? ¿Cómo lo sintieron? Sí, estaba fácil. Estaba fácil. Ahora bien, vamos a hacer este. Ingeniera. ¿Mande? Ese ejercicio sale en la plataforma, ¿verdad? Sí, 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 yo creo que sí sale en la plataforma. Chévere, gracias. Sí, ahí está. Entonces, tenemos el signo igual, luego. Para calcular C5. C5 por D4. C5 por D4. Ajá. Por D4. Muy bien. D4 absoluto. Bueno, yo lo dije absoluto. Ajá. Sí, ¿verdad? Porque aquí no nos interesa que la fila esté cambiando. Vamos a bloquearlo con F4. Y si no, manualmente digitamos el signo de dólar. Vale. Ahora bien, si por algún caso, alguna circunstancia, este is en 3,25, deja de ser 3,25, y podría ser tal vez un, ¿qué? Un 2. ¿Cómo podemos hacer para que al modificar estos valores se modifiquen estos otros y así que estos datos se nos actualicen? En la J4, ¿qué es? J4. Tendríamos que hacer la fórmula de la D4, pero no sé cómo. No, en la D4 tendría que ir la fórmula. Ajá. Ah, ok. La D4 tendría que ir la fórmula que el valor que iría en la J4. Ajá. J4, J5 y J6. Muy bien, porque aquí estamos que este es nuestro cuadro en donde tenemos los valores. Aquí digitamos los valores. Y estos valores que están aquí en el encabezado ya de nuestra tablita, dependen de esta celda, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hago para que este 3,25 me obedezca y se actualice? Solo se pone en D4, se pone igual y se pone J4. ¿Igual a J? J4. J4, muy bien, vean. Ya lo marcó. Ahora. Creo yo. Sí. Sí, aquí está ya marcadito. Ya está en azulito. Sí, dele a ver si no me equivoque. Ya está, ya le di. Ya presioné Enter. Miren. Va, pasé. Ahora, esta celda, excelente, esta celda que está aquí en la D4, ahora tiene el valor de forma indirecta de la J4. Entonces, si ahora yo modifico este 3,25 y les decía, deja de ser 3 y pasa a ser 2. Miren. Se fue, se actualizó, se actualizó este valor y por lo tanto, el cálculo, la operación que nosotros realizamos, también se actualizó. Esto es lo importante de trabajar con las referencias. Ahora, ¿cómo haríamos para que este 10% actualice el valor de la renta? Sería en la E4 igual J5. 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 Lo registro manualmente y vemos que corresponde al 10%. Ya tiene el 10, ahora ese 10 deja de ser 10 y pasa a ser un 20%. Y automáticamente, mi dato que está en la E4 se actualizó. Y ahora, si yo efectúo, esto ya, vamos a ver, por este, ah, pero que me faltó, este 4. Me voy otra vez al 20%, solo para que veamos, va a ser un 10 ahora. Se actualizó, solamente uno había hecho. Inge, yo tengo una duda, porque no sé si puedo compartir pantalla para mostrarla acá. Permítame, ya voy a habilitar eso. Ok. Dejar de compartir, y compartir. Ahora sí. Oh, ya. Sí. Sí, ya. Ya puede compartir. No sé si, ¿sabes? Ajá, sí, sí, ya, ya podemos ver pantalla. Porque yo lo estaba haciendo así, ve. Me daba así. Entonces, no sé si, no sé si, yo, yo, mi teoría es que es por el signo de dólar. Pero el signo de dólar usted lo digitó. No, 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 solo, solo copié y pegué el, el formato. Vaya. Ubíquese, borre ese, esa, mira, ese primer sueldo. 5,320. Ese, borre ese valor, por favor. Digite 100. Presione Enter. Ahora, el 993. Edítelo y quítene el signo de dólar. El signo de dólar. Se lo presione Enter. Vale, por eso es, creería que por eso es, intentemos. Ok. Prueba su, pero con el 100 o con el 100? Con el 100, con el 100. A ver, vaya, ahora vamos donde tiene el 3,25. Póngale el punto 25. Y usted le puso el porcentaje, ¿verdad? Vaya, pítele el porcentaje. Borre el espacio. Vaya, presione Enter. Me debería de dar, ¿verdad? Aunque tenga ya. Sí. Entonces, el primero era 1,424. ¿Verdad? 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 Bueno, no cambio. O así estaría bien, ¿sí verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Eso no está agarrando. No te lo agarra porque has usado comas y el formato de tu computador es con puntos. Y cuando está, cuando está en inglés son comas, cuando está en español son puntos. Son puntos, ajá. Ah, eso tiene sentido. Ok, ya entiendo. Ok. Sí. 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 Muy bien. Sí. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda con el ejercicio? ¿O problemita que le esté dando para aquí entre todos resolverlo? ¿Quiere compartir algo? Bueno, si no, entonces vamos a pasar a asistencia. Adrián, Jonathan Romero, Sorto. Presente. Gracias. Andy Ricardo Jiménez Chávez. Presente. Gracias, Andy. Blanca Odalis Díaz Guevara. Presente. Gracias. Claudia Ibed Aguilar Recinos. Presente. Muy bien. David Alexander Colorado Castillo. Presente. David Humberto Mencía Padilla. No. Eber Antonio Cañas Alemán. Presente. Gracias. Franklin Emilio Archila Martínez. Presente. Gracias. Gadiel Jeremías Guido Tobar. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo Marrenco Mena. Presente. Gracias. Jorge Alejandro Sánchez Amaya. No. Juan Francisco Salgado Rivas. Sí, presente. Gracias. Catherine Judith Orellana Martínez. Presente. Gracias. Luis Fernando Beltrán Estrado. Presente. Gracias. Marilyn Janet Portillo Mejía. Marlin. Me sueltan los. No. Mario René Menéndez Agastume. Por aquí. Gracias, Mario. Marvin Josué García Rodríguez. Presente. Gracias. Melisa Ivette Castillo Villalba. Presente. Gracias. Natán Cruz Morales. Presente. Gracias, Natán. Rafael David Prato González. Ricardo Ernesto Lainez Garay. Ricardo Ernesto Rosales Mendoza. Roberto Antonio Góchez Guardado. Presente. Gracias. Y Ronaldo Wilberto Rosa Solís. Presente. Gracias. Gracias. Alguien se me lo salté. Si está por aquí. No me ha dicho presente. No le pasé lista. Bueno. Vamos a compartir pantalla. Gracias. Gracias. Bien. Solo recapitulando. Cuando tengamos una tablita así con estos datos y luego vayamos a estar realizando una operación en donde estos datos encabezados tengan relación con esta tabla. Acordemos de aplicar referencia para que al momento de que esta tabla base se actualice, se actualicen los encabezados y posteriormente se actualicen automáticamente nuestros resultados. Así como lo teníamos en este caso, si este 625, hago, lo borro y hago referencia a la celda que corresponde a la AFP. Miren, presiono el signo igual y luego el valor de la AFP, el porcentaje. Se actualiza este valor y luego simplemente el sueldo por el AFP, F4 y presionamos ENTER. Y luego ajustamos ENTER. Ajá. Bueno. Ahora sí ya nos pasamos al contenido que nos corresponde este día. Les estoy compartiendo pantallita ya de nuestra plataforma. El tema para este día es formatos condicionales. El objetivo. El objetivo. El objetivo es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados. ¿Me escucharán bien? Toma de decisiones. Ahora bien, ¿qué es el formato condicional? Son cada una de las reglas que permiten aplicar colores a celdas de acuerdo con las condiciones preestablecidas, pero se pueden personalizar. ¿Qué podemos personalizar o qué podemos hacer? Bien, dentro de las opciones que nosotros tenemos, opciones para aplicar reglas, la primera es resaltar celdas. La siguiente es valores superiores o inferiores. La otra es que podemos aplicar barras de datos. La siguiente es escalas de color. Y por último tenemos un conjunto de íconos. Vamos aquí a nuestro manualito. Miren, ¿qué es el formato condicional en Excel 2003? El formato condicional en Excel nos permite aplicar de manera selectiva un formato a las celdas de acuerdo a su contenido. Este formato se aplicará de manera automática sobre la celda después de evaluar el cumplimiento de la regla de formato condicional. En este caso, si se cumple una condición, él va a realizar lo que nosotros, el formato que nosotros le hemos querido. ¿Para qué sirve? Es muy común entre los usuarios de Excel querer cambiar la apariencia de una celda en base a su valor o al resultado de otra fórmula. Sin embargo, no existe una función de Excel que nos permita cambiar el color de fondo de una celda o el color de fuente. Y por esa razón se creó el formato condicional en Excel que nos permite evaluar el valor de una celda para decidir si se aplicará o no el formato definido. Vemos que aquí tenemos un rango de datos. Aquí hay unas cantidades aleatorias y el enunciado que nos dice es mayor que 60. ¿Qué significa? Que aquí se ha aplicado un formato condicional y se ha seleccionado todo el rango de celdas al cual nosotros queremos que se aplique para que nos resalte las celdas que contienen cantidades mayores que 60. Vemos que el 32, el 51 no está marcado ni el 47 ni las cantidades bajas porque ellas no cumplen. En cambio, el 67, 84, 90, 66, todas ellas como son mayores que 60 se resaltan. Es así como el formato condicional nos sirve para detectar de una manera visual aquellas celdas que cumplen con una condición establecida. Cada vez que cambiemos el valor de una celda, Excel volverá a hacer la evaluación de la regla para saber si se debe seguir aplicando el formato. Bien, nos vamos directo a Excel otra vez. Vamos a trabajar con esta plantilla que tenemos por aquí. ¿Para qué decimos que nos sirve aplicar formato condicional? Alguien que nos pueda responder lo que se comprendió. Así tal cual con sus propias palabras, nada así como dice la Real Academia, como está textual en el libro. Es para resaltar las celdas que nosotros queramos que compren unas condiciones. Muy bien. En este caso, si yo quiero, vamos a tomar este rango de datos. Los sueldos base los vamos a colocar aquí. Vamos a colocar un color de línea. Naranja. Y ya está. Aunque no se nota mucho el color naranjita, pero bueno. La idea es, vamos a seleccionar este rango de celda. Y yo quiero conocer aquí cuál es el valor, cuál es el sueldo más alto. Entonces, si yo lo hago así solo con estarlos observando, tengo que ir. ¿Cuál es el mayor? Tengo esta cantidad y tengo que ir viendo si hay otra menor o otra mayor que esta. Hay otra mayor que la primera, que la primera cantidad en este rango de datos. Sí, la última. La última, ¿verdad? La última, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos nosotros manualmente? Iríamos aquí al botecito de pintura a color de relleno y la marcaríamos. Pero, ¿qué pasa si de repente, tal vez la del empleado cuatro, el sueldo se modifica? Deja de ser el uno. Pasamos al dos. Ve, dos mil doscientos cuarenta y siete. ¿Quién es ahora mi sueldo más alto? El empleado cuatro. El empleado cuatro. El empleado cuatro. Entonces, tengo que ir a modificarlo, a resaltarlo. Y, como este del empleado siete ya no es el mayor, tengo que quitar eso. Entonces, si yo tengo en un registro cincuenta empleados, cien hasta mil, tengo que ir a ver entre todos esos mil sueldos cuál es el mayor o cuáles son los tres más altos, los diez más altos. No vamos a estar en eso porque podemos cometer errores. Entonces, control Z y quitamos los rellenos que nosotros habíamos colocado. Lo primero que vamos a hacer siempre es seleccionar el rango de datos al cual nosotros queremos aplicar formato condicional. ¿Dónde aplicamos formato condicional? Eso lo encontramos en la pestaña inicio. Por ejemplo, aquí en el grupo estilos tenemos formato condicional. Hacemos clic y vean, tenemos reglas para resaltar celdas, reglas para valores superiores e inferiores, barras de datos, escalas de color, conjuntos de íconos. Esto es lo que nos mencionaba en la teoría. Si yo me ubico sobre cada una de esas opciones, él me va dando aquí el resultado. ¿Cómo se va a ir viendo? En este caso, les mencionaba que yo quiero conocer el sueldo más alto. Puedo utilizar reglas para valores superiores e inferiores. Y en este caso, me puedo auxiliar de esta, que me muestre los diez superiores. Pero ustedes dirán, ahí me va a mostrar diez y yo solamente quiero conocer uno. Entonces, doy un clic, clic izquierdo, y me va a habilitar esta ventanita. Que dice, aplicar formato a las celdas cuyo rango sea superior. Y aquí tengo esta cajita. Y yo puedo ir aumentando o disminuyendo. En este caso, como yo tengo siete empleados y yo quiero conocer el más alto, entonces llevo esto al valor más mínimo, que es uno. Me puedo auxiliar de estas flechitas o directamente, si yo quisiera el cinco, que quisiera conocer los cinco sueldos más altos, lo digito, lo borro y digito uno. Como quiero conocer el sueldo más alto. Ahora, ¿con qué color o qué formato quiero resaltarlo? Aquí dice, con relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Este formato es el que tenemos en este momento. Y por eso está el fondito rojito y la fuente en rojo también. Pero como son valores altos, eso viene a ser positivo, digamos, podemos aplicar el color relleno verde con texto verde oscuro. Y miren, automáticamente se sombrea. Y puedo hacer clic en aceptar. Ahora bien, si de este rango de celdas, el empleado uno pasa de ganar mil a ganar tres mil. Presiono enter. ¿Qué pasó? Se sombrea automáticamente el de mayor valor. El de mayor valor. Bueno, muy bien. Entonces, aquí nos evitamos nosotros estar buscando si surgió alguna actualización o algo. Ir a buscar el valor que nosotros habíamos marcado, desmarcarlo y luego ir a buscar el valor más alto. Esto, como ya está sombreado el rango de datos, se va a marcar automáticamente. Aquí estaba marcado el empleado 7. Pero como surgió la modificación, él se va a evaluar. Evalúa siempre cada cambio y dice, ah, este es el más alto. Entonces, se quita el color de acá y pasa a la parte superior o independientemente donde lo identifique. Ahora, quiero conocer el sueldo más bajo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cuál sería el primer paso? Marcar todo el rango. Marcar todo el rango. Formato condicional. Formato condicional. Nueva regla. Me puedo ir aquí a... 10 elementos inferiores. Reglas. Muy bien. Reglas para resaltar valores superiores e inferiores. Y ahora, ¿a quién voy a buscar? A los 10 inferiores. Porque arriba son los 10. Ahora, los 10 superiores. Hoy voy a aplicar los 10 inferiores. Me aparece mi tablito. Aquí mi ventanita, perdón. ¿Qué número sería acá? En lugar de 10. Uno. Quiero conocer el más bajo. ¿Con qué color de relleno? Miren las alternativas que tenemos. Sería el rojo. El rojo verde. El rojo. El rojo claro. El texto rojo. El que ya tiene. El que ya tiene. Muy bien. Entonces, aceptar. De esta manera, se marca automáticamente. Tal vez el empleado 7. Se modifica su valor. Bien. Pasó a ser 0. Probablemente ya no contamos con él. Entonces, ya no contamos con ese sueldo. Desaparece. Pasó a 0. Y ahora, el sueldo más bajo es ese. O si tal vez fuese 100. Seguiría siendo el más bajo. Vamos a ver este 818. Vamos a colocarle 50. Y así. Ahora. ¿Qué pasa si ya no quiero trabajar con esta celda? Bueno. Vuelvo a sombrear el rango de datos. Entonces. Y ahora. Me voy a formato condicional. Yo le digo. Borrar. Reglas. Vean que me va a mostrar. Esta lista de opciones. Pero las dos que me van a aparecer habilitadas son estas. Borrar reglas de toda la hoja. O borrar reglas de las celdas seleccionadas. ¿Cuál creen ustedes que sería la más conveniente? La de las celdas seleccionadas. Si solo es ese rango. Muy bien. Si solo es ese rango. Y si yo tuviese. Más. Eh. Formatos aplicados. Más reglas. Porque si yo le doy aquí la. La otra. La número dos. Borrar reglas a toda la hoja. Se me va a ir todo. Y tal vez. Yo aquí he puesto. Para lo de la renta. He puesto alguna. Otra regla. Entonces. Se va a ir también. Entonces. Lo recomendable. Si tenemos más. Sería. Borrar reglas de celdas seleccionadas. Hacemos clic. Y de esa forma. Desaparece. Ejemplo. Este. Eh. Tienen este. Librito a la mano. Donde teníamos. Esta. Esta. Actividad. Sí. Muy bien. Bueno. Entonces. Este día. En esta. En esta jornadita. Vamos a ser. Maestros. Vamos aquí. A calcular. Cuáles son los alumnos. Que han aprobado. La actividad. Uno. En este caso. Que viene a ser. La nota uno. Cuál sería la nota mínima. Para aprobar una actividad. Siete. Siete. Muy bien. Entonces. Seleccionamos el rango. Y en este caso. Vamos a colocar en verde. A todos los alumnos. Que han aprobado. Formato condicional. Reglas. Para resaltar celdas. Y miren. Aquí tenemos. Es mayor que. Es menor que. Entre. Es igual. Texto que contiene. Una fecha. O. Valores duplicados. Como yo quiero sacar. Los que son mayores. Entonces. Voy a utilizar. Esta regla. Es mayor que. Doy clic. Y me aparece siempre. La ventanita. Por aquí. De. Eh. Mencionábamos. Que la nota mínima. Para aplicar. Es. Para aprobar. Sería siete. Entonces. Vamos a. Decirle aquí. Siete. Punto. Cero. Cero. Para que quede bien. Exacto. Con los decimales. Pero. Tendría que ser mayor igual. Exacto. Eso. Quería. A eso íbamos. Muy bien. Porque si. Yo le digo aquí. Mayor que siete. Entonces. El siete. Sabemos. Que no me lo va a tomar. En cuanto. 6.99. Ponemos. Ajá. Muy bien. Ponemos. 6.99. 6.99. Y ahora. Con qué color. Lo vamos a rellenar. Con el color. Eh. Relleno verde. Con texto verde. Escuro. Y hacemos. Clic. En aceptar. Ahora. Quiero que resaltemos. Los. Menores. Los reprobados. Como podemos hacer. Los que sean menores. Eh. A siete. Menores que siete. Menores que siete. Muy bien. Entonces. Como tenemos. El rango. Seleccionado. Se mantiene. Seleccionado. Me dirijo. Nuevamente. A formato. Condicional. Y ahora. Que regla. Sería. Regla. Para resaltar. Es mayor que. O. Es menor que. Es menor que. Es menor que. Es menor que. ¿Quién? Siete. Siete. Siete punto cero. Siete punto cero. Con qué color. Lo vamos a rellenar. Bueno. Ah. Negativo. Lo vamos a dejar así. Con el color que él nos da. Pero si ustedes. Hicieran. Otro tono. Otro color. Podríamos seleccionar el amarillo. Y él se va a marcar. Para el que pase raspadito. Digamos. Para. Vaya. Ahora. Este ocho. El. Una duda. Mande. Digamos que ya salió eso. Digamos. Digamos. El que pasó raspadito. Este. Se podría hacer. Como digamos. Un rango dentro del rango. Por ejemplo. Eh. No pasaron. Por ejemplo. 6.5. Pero tampoco. La dejaron. Tampoco. Un término medio. Tampoco es. Seis. Para abajo. Vaya. Entonces tendríamos. Como tres categorías. Los aprobados. Los reprobados. Que si no tienen como. Y los que van a pasar a reposición. Los que alcanzaron reposición. Lo. Podríamos hacer así. Sí. Vaya. Entonces. Como. Vamos a hacer eso. Este rango. Vaya. Lo vamos a hacer en este otro. En la nota dos. Para dejar este. Ejemplo aquí. Eh. Siempre mantenemos. Con siete. Verdad. Los aprobados. Formato condicional. Iniciamos con S. Es mayor que. Y. Si. Colocamos. Que sea mayor que. Seis. Punto noventa y nueve. Para que no lo aplique. Que sea. Verde. Ahora. De. Entre. Qué rango. Le decimos. Que alcanzan reposición. Seis. Punto cinco. Para arriba. Eh. Seis. Vaya. Entonces. Vuelvo a marcar mi rango. Vuelvo. Y ahora. Me voy a. Formato condicional. Formato de reglas. Y. Podemos. Establecer. Este valor. Que se llama. Entre. 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 Seis coma. Seis coma cinco. Me dijo. Verdad. Sí. Y. El último. Ese sería el valor mínimo. Aquí estoy. Me voy a mover hacia arriba. Aquí. Este. Primer valor. Sería el valor mínimo. Seis cincuenta. Y ahora. Voy a establecer. El. El valor. Más. Alto. Porro. El nueve. Y qué cantidad. Sería. Seis coma noventa y nueve. Seis. Punto. Noventa y nueve. O coma noventa y nueve. Sí. Ahora. Con qué color. Lo vamos a resaltar. Amarillo. Amarillo. Entonces. Hacemos clic en. Aceptar. No nos dio nada. Por qué. No hay un valor entre cerrando. No hay ningún valor. Aquí tenemos este seis. Pero él no llegó al seis cincuenta. Digamos que. Eh. Ya le dejé. Me equivoqué. Al digitar el valor este. Y él. Sí sacó. Seis punto. Seis cincuenta. Miren. Ahora. Este otro. El ocho. Sacó. Seis coma. Eh. Estén. Eh. Entonces. Este es el. Este todo el rango. Ahora. Que nos hace falta. Sacar los. Reprobados. Los que no llegaron a reposición. Formato. Condicional. Formato. Para resaltar celdas. y le vamos a decir es menor que es menor que quién 7 que quién que 6, perdón no, que 6.49 sería 6 vamos a ver, 6.49 ¿por qué 50? ¿lo va a tomar? ya reposición vaya, vamos a ver fíjense, 6.99 menor que 6.49 ¿lo va a tomar o no lo va a tomar? si hay un 6.49 si, si lo tomo vaya, vamos a ver no, no lo tomaría hacemos clic en aceptar si lo está diciendo que sí que 6.49 le va a hacer caso a la computadora pero dice que es menor que 49 ah, menor que 6.49 tiene que haber sido menor o igual que sí, tendría que ser menor o igual para que lo aceptara el 6.49 sí, pero como estábamos trabajando con el menor que 6.50 entonces 6.50 entonces como me equivoqué en la regla la selección selecciono todo el rango formato condicional administrar reglas administrar porque no me interesa borrarlas porque es como empezar otra vez porque ya en este rango con estas serían tres reglas y si yo le digo borrar reglas de mi rango seleccionado borraría las dos que ya tengo buenas entonces en este caso sería esta ¿verdad? la rojita esta sería la la mala entonces la voy le voy a aplicar aquí el chequecito si ya no la necesito y le digo eliminar reglas hago clic en aplicar y luego aceptar voy a perdón la eliminé la vuelvo a aplicar resaltar reglas para resaltar celdas y ahora seguimos con como estamos trabajando con él es menor que es menor que ¿quién? para resaltar lo reprobado 6.50 tendría que ser 6.49 por el rango que habíamos dejado no porque si no no la tomaría sería 6.50 porque si le pongo 6.49 como es menor que él toma un número menor que yo le estoy indicando sería que ser menor que 6.50 ajá tendría que ser menor que 6.50 si yo trabajara con el menor o igual que entonces ahí sí le pongo la cantidad exacta 6.49 pero como no estamos trabajando con eso es el menor que hago clic en aceptar porque ya aquí me dice con rojo y es el color que yo quiero y aquí ya tengo tres formatos que me están cumpliendo si este 10 dejó de ser 10 y pasó a ser 2 miren él se actualiza automáticamente y me lo está recobando ahora hagamos aquí con esta de nota 3 el progreso cambiamos un poquito digamos que este es el progreso digamos que esto es el progreso que mis estudiantes el alumno 1 tienen plataforma el alumno 1 lleva 8.9 entonces yo quiero conocer llevar un control de quien ya se va acercando a la meta a quien me le hace falta a quien va en camino puedo aplicar un formato condicional y puedo auxiliarme de las barras de datos miren barras de datos en barras de datos yo tengo estas relleno degradado tengo en color azul verde rojo y yo quiero trabajar con el verde porque a mi me interesa conocer el progreso entonces vamos a trabajar con esas barritas y la barrita va a estar completa va a estar verdecita completita cuando el alumno ya tenga el puntaje que yo quiero en este caso miren él va haciendo un rango él evalúa el rango de datos las cantidades y en base a eso él va formando la parrita si por ejemplo el alumno 8.9 es 10 miren como bajan las demás y aquí yo puedo ir actualizando o descargando el reporte y en base a ese reporte yo voy viendo cómo van mis estudiantes aquí solamente es barra de progreso aquí no me va a estar diciendo más este menú por el tipo de barra que yo he seleccionado ya si yo utilizo una escala de color pero antes le voy a quitar esta regla aquí si le digo borrar reglas de la celda seleccionada y ahora me voy con una escala de color y aquí yo marco la escala que yo necesito puedo trabajar con esta escala de color en verde y blanco aquí la que yo quiera y aquí ya no es una barra ya no hay ya no va así avanzando no está ni a mitad sino que es el color vean el 10 está en blanco blanco total el 950 tiene un color entre blanco entre verde verde claro miren y así va creando los degradados y así pero si esta escala a mí no me está sirviendo mucho esta forma esta regla en estos datos entonces la borro y como era de progreso la que a mí hay gente que me va a ayudar bastante podría ser o si yo la quiero en color rojo entonces la marco en rojo o si yo la quiero en azul marcaría el azul de 5 esta después actualizo los datos de mis estudiantes él ya lleva el 8% él ya subió el 9% y así va a ir a 7% esta ya de repente vuelvo a actualizar mis datos y él ya cumplió el 100% entonces yo ya tengo dos alumnos que ya están en la meta a quien me toca empujar a mí a mí me toca ir empujando al 9.50 ahí ya le falta poquito entonces yo me puedo dirigir a los que están con un progreso más bajo y gracias a estas barritas yo me dirijo al número 7 al progreso 7 ¿quién es el 7? el alumno 6 entonces me comunico con él lo contacto veo de qué manera cuál ha sido el atraso cuál es el inconveniente que tiene él con la tarea con algo para tratar de nivelar y con la ayuda tal vez él ya sigue avanzando llega al 80 llega al 8 y vean entonces aquí si ya está en una zona segura ya estoy confiada que ya no hay problema aquí tengo todo el progreso y tengo enfoco en esto ya estos otros ya no porque ellos ya van solitos ya van finalizando pero claro siempre los motivamos para que ellos sigan avanzando y logren el objetivo ¿cuál es el objetivo en este caso? el Dios ¿qué les pareció? ¿qué les ha parecido esto? ¿creen que nos puede ayudar? super chivo me hubiera gustado saber eso hasta como cinco años que a pata me tocaba ir haciendo todo ahora sé cómo me pintaba las métricas así es que hay cositas que nosotros y esto el otro detalle es cuando nosotros tenemos valores duplicados y nosotros queremos identificarlos por ejemplo el alumno siete es alumno uno aquí ya tengo dos valores duplicados digamos que son cincuenta registros y yo voy a ir buscando y a uno se pierde el control y ya no ve nada entonces no los marca nos los identifica ¿qué podemos hacer? marcar el rango formato condicional y en formato condicional aquí nos vamos reglas para resaltar celdas y nos dirigimos a la última que dice valores duplicados sencillo y me dice ¿qué quieres hacer en la tablita en esta ventanita? ¿quieres resaltar los duplicados o los valores únicos? podría ser ¿quiénes son los valores únicos? si yo quiero conocer valores únicos marco acá y los únicos son el dos tres cuatro cinco y seis el alumno uno no me lo marca como único porque él entiende que hay más de uno tenemos dos si me interesan los valores únicos entonces yo puedo aquí seleccionar el color de relleno que yo deseo pero si yo quiero saber quiénes son los duplicados lo puedo marcar con rojo o el color que yo quiera que usted quiera en mi caso yo lo haré con este y ahora hago clic en aceptar y aquí tengo más de un alumno uno él me lo va a identificar automáticamente bueno con esto finalizamos y no se preocupe que esto lo vamos a seguir poniendo en práctica con lo de las referencias relativas todo lo que vamos aprendiendo que vamos repasando vamos a tratar de irlo incorporando para seguirlo practicando y que no se nos olvide bueno alguien más alguien que no le pase lista que sea incorporado bueno si no eso sería todo y los espero el día de mañana y por favor si no han realizado el laboratorio de las referencias por favor pueden realizarlo este día gracias ingeniero bueno gracias buenas noches feliz noche gracias feliz noche buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches ingeniero hasta que laboratorio hay que hacer perdón si puedes ahorita solo el laboratorio uno de las referencias relativas y absolutas solo esto ok gracias bueno nos vemos feliz noche ese sería hasta el 4 ¿verdad? ¿cuál? aquí aparece creo que como lo va numerando 1, 2, 3, 4 hasta el fondo creo que ese sería el 4 ¿verdad? el último no al fin tenemos el último es el ejercicio el laboratorio de mitad de curso el que nosotros tenemos que hacer es este el ah sí laboratorio 4 2.3 laboratorio 4 ok 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 este es el de las referencias relativas eso tenemos que hacer y solo son 4 preguntitas gracias ingeniero gracias gracias adiós es no no bes